Bienvenidos al taller virtual para investigadores, búsqueda de literatura científica. Mi nombre es Marucia Zanova y soy la encargada de la coordinación de las actividades formativas del Centro Cochrane Iberoamericano, ubicado en Barcelona. El tema de la sesión de hoy, como ya saben, es búsqueda de literatura científica y está a cargo de Iván Zola. Iván es el administrador del Centro Cochrane Iberoamericano. También es el responsable del área de documentación y de las tareas relacionadas con la búsqueda de literatura científica. Es Trial Search Coordinator y nos dará una charla. Y ahora doy la palabra a Iván Zola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este primer taller. La verdad es un placer poder compartir con todos ustedes este espacio. Y veremos si en los próximos 45 minutos podemos ofrecer una serie de herramientas básicas, en todo caso herramientas bien útiles, para realizar búsquedas de literatura científica. ¿Cuál es el motivo de tener que, perdón, antes de nada comentarles los contenidos maestros de esta charla? Serán los siguientes. Empezaré comentando la importancia que tiene la formulación de preguntas estructuradas para posibilitar el diseño de una búsqueda eficiente, una búsqueda que dé resultados satisfactorios. A continuación, daré tres consejos básicos para realizar una búsqueda de literatura mínimamente eficiente. Y finalmente repasaremos el top 10, los 10, de hecho serán 9, los 9 recursos de información que pueden ser más útiles para realizar una búsqueda de literatura científica eficiente y fiable. Comentaba, ¿por qué motivo es necesario hacer búsquedas de la literatura científica? A lo largo de su experiencia en nuestra práctica clínica habitual, nos pueden aparecer diversas dudas, diversas preguntas, que no siempre sabemos cómo responder. Cuando deseamos responder a una pregunta, como podría ser el caso de esta que están viendo en esta diapositiva, uno tiene varias opciones, desde ir a preguntarle a un colega, acceder a Internet y hacer una búsqueda rápida en Google o consultar fuentes de información. Mi propósito de hoy es el siguiente. El primero, saber cómo estructurar nuestras preguntas de manera que sean más contestables, de manera que nos faciliten la búsqueda de información. Después, dar un par de consejos para enfocar mejor las búsquedas, debido a que estoy convencido de que la mayoría de ustedes habrán utilizado en alguna ocasión alguna base de datos como BAMET o otras bases de datos, pero realmente bases de datos que contienen tanta información, en ocasiones nos hacen desistir en el esfuerzo de encontrar alguna respuesta de una manera más o menos rápida. Y, en tercer lugar, les hemos traído una serie de herramientas que están disponibles en la red, de manera libre, al libre acceso, para que puedan realizar búsquedas de una manera más eficiente. Discutiremos qué quiero decir con esto de una búsqueda un tanto más eficiente. Vamos a ver, aquí nos planteamos una duda de cómo podríamos favorecer la vacunación de niños residentes en países de bajos ingresos. Como he comentado, ustedes podrían contactar con un colega y preguntarle si él conoce alguna estrategia que vaya mejor que otras. Podrían consultarle a su coordinador de salud, etc. O podrían intentar hacer una búsqueda de la literatura científica. Ahora bien, ¿cómo empezaríamos a realizar esta búsqueda? Bueno, esta búsqueda debería empezar formulando una pregunta estructurada. La mayoría de ustedes tendrá alguna noción de lo que es la medicina basada en la evidencia, pero básicamente es esa propuesta metodológica que propone tomar decisiones basadas en los resultados de la literatura científica más fiable que en su esquema establece la necesidad de seguir cuatro pasos básicos. La primera, la que ven ustedes en la diapositiva, formular nuestras dudas en forma de una pregunta estructurada. La segunda, buscar un estudio que pueda contestar a esta pregunta. La tercera, el hecho de valorar si el estudio tiene suficiente calidad, es suficientemente fiable como para dar respuesta a nuestra pregunta. Y finalmente, si hemos hecho una búsqueda con éxito y hemos encontrado un buen estudio que nos conteste a nuestra pregunta, poder aplicar los resultados de ese estudio a nuestro medio. En cuanto a la formación de preguntas estructuradas, se propone el método PICO. El método PICO no es otra cosa que un acrónimo de cuyas palabras ven ustedes en la base de esta diapositiva que se refiere a que cualquier tipo de pregunta clínica que podamos formular se debería poder estructurar en este formato que al menos identifique un tipo de población de interés, la intervención sobre la que queremos conocer su eficacia o aquella técnica diagnóstica de la que queremos conocer su rendimiento o un factor de riesgo del que queramos conocer su impacto para la salud. En ocasiones, la intervención la deberemos comparar con el efecto de otra intervención. Y finalmente, nosotros nos planteemos nuestras preguntas para conocer el impacto de la intervención de interés o de un factor de riesgo sobre un desenlace de interés de salud, lo que denominaríamos en inglés un outcome. La posibilidad de estructurar nuestras dudas, nuestras preguntas con este formato PICO va a influir claramente en cómo enfoquemos la búsqueda, en el número de estudios que encontremos y en cuál va a ser el procedimiento para seleccionar el estudio que pueda contestar a nuestra pregunta. Con esto quiero decir que el modo de formular la pregunta determinará el enfoque de esta misma. Imaginen, por ejemplo, una eventual pregunta relacionada con el posible efecto de la psicoterapia cognitiva para el tratamiento de los trastornos alimentarios. En esta pregunta tenemos una intervención claramente definida, psicoterapia cognitiva, para un problema de salud un tanto amplio en cuanto a los trastornos alimentarios que pueden ser o bien relacionados con la bulimia o con la anorexia, básicamente. Ahora bien, imaginen una pregunta que se cuestionara la posible eficacia de la psicoterapia para el tratamiento de la bulimia. Esta pregunta es similar a la anterior, pero fíjense que el foco de atención ha pasado del tipo de intervención que ha pasado a ser un poco más general, la eficacia de la psicoterapia, el foco ha pasado a centrarse en el problema de salud que si bien antes era más general, ahora es más específico y lo hemos formulado en forma de bulimia. Insisto, la forma en que nosotros planteemos la pregunta, que formulemos esta pregunta, y la forma en la que vamos a definir estos diferentes componentes de la pregunta, población, intervención, exposición de interés, posibles comparaciones o desenlaces de interés, van a determinar nuestro enfoque de la búsqueda, nuestra elegibilidad de estudios y, en definitiva, el éxito de nuestra búsqueda. Aquí, en esta diapositiva, pueden ver tres diferentes tipos de preguntas que responderían a los tres tipos de preguntas más habituales que nos vamos a encontrar a la hora de hacer búsquedas. La primera de ellas es una pregunta de intervención, la segunda diagnóstica y la tercera es de tipo pronóstico. Vamos a ver si podemos justificar esto e intentar identificar cada uno de los componentes que comentaba anteriormente para cada una de las preguntas. Sobre las preguntas de intervención, son preguntas que generalmente se plantean la eficacia o el efecto que pueda tener una intervención o un programa de prevención sobre los resultados de interés para una población o unos pacientes determinados. En el caso de esta pregunta, tenemos una intervención dirigida a la promoción de una dieta equilibrada en un entorno escolar para un desenlace de interés que sería la prevención de la obesidad y un tipo de población a la que se dirige esta intervención que serían niños entre 6 y 12 años. Fíjense de esta manera cómo cualquier pregunta puede encajar en esta estructura pico que les comentaba. Evidentemente, en los ejemplos que veremos no siempre aparecerá el aspecto del comparador pero es un aspecto que solamente va a entrar en juego en aquellas preguntas que lo requieran. Imagínense, por ejemplo, que nos planteáramos la necesidad de saber si es más eficaz un parche de nicotina o un chicle de nicotina para el cese del hábito de fumar. En este caso sí que tenemos una comparación de interés pero el tema de la comparación es un componente que no va a aparecer en todas nuestras preguntas. En cuanto a las preguntas de diagnóstico, fíjense en este ejemplo en el que nos preguntamos sobre qué instrumento una intervención de interés, qué score, qué cuestionario tiene un mejor rendimiento para el cribado del riesgo de la depresión por parto, por lo tanto, el desenlace de interés que pretendemos diagnosticar con este instrumento o score en mujeres gestantes, en mujeres embarazadas. Fíjense que esta pregunta es diferente a la anterior en cuanto aquí estamos indagando sobre el rendimiento diagnóstico de un cuestionario o de un score pero la estructura puede adaptarse a esta estructura pico propuesta en un inicio. Y finalmente una pregunta de pronóstico. Las preguntas de pronóstico van más dirigidas a identificar aquellas características de los pacientes o de la población de interés que puedan determinar de una forma u otra la respuesta a la intervención que estamos implantando ya sea en sentido positivo o negativo. En este caso nos preguntamos si el riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo por tanto el desenlace de interés es mayor en los neonatos nuestra población de interés neonatos pre-término nacidos antes de las 26 semanas que en los nacidos a término. Aquí por tanto el factor pronóstico sería el hecho de que los bebés nacidos antes de las 26 semanas puedan tener un mejor o peor pronóstico en cuanto a las alteraciones en el neurodesarrollo comparado con los bebés nacidos a término. Fíjense como las preguntas de pronóstico básicamente lo que hacemos es identificar características que puedan predecir una respuesta en determinados desenlaces de salud. En este sentido las preguntas sobre factores de riesgo tendrían una estructura similar. Muy bien, por tanto cualquier pregunta que nos planteemos podríamos intentar adaptarla para identificar estos cuatro factores y sin duda sería un buen punto de inicio para realizar nuestras búsquedas. Es necesario comentar brevemente rápidamente que cada una de las preguntas que hemos mencionado se contestará mejor con determinados diseños de estudio. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, aquí pueden ver una taxonomía de la investigación clínica que afleja los principales tipos de estudio que uno se puede encontrar en la literatura científica. ¿De acuerdo? Básicamente cuando tengan delante un abstract de un estudio se deberían preguntar si los investigadores han proporcionado o están evaluando el efecto de una intervención o están observando el impacto de determinados aspectos en la salud de una población de interés. En el caso que los investigadores estén evaluando el efecto de una intervención tendremos un estudio experimental. Un estudio experimental en el cual asignaremos a los pacientes a un grupo que recibirá la intervención o a otro grupo que no recibirá la intervención o recibirá una intervención muy similar sin ningún tipo de efecto pero que en cualquier caso nos permitirá tras un seguimiento prudencial de estos pacientes determinar si hay diferencias entre los grupos y por tanto si el experimento ha estado bien hecho poder determinar si la intervención tiene cualquier efecto. Si esta distribución de los pacientes a los grupos se hace de manera aleatoria tendríamos los ensayos clínicos aleatorizados. En caso de que esta distribución no sea aleatoria tendríamos ensayos clínicos controlados. Pues bien estos estudios experimentales son los mejores diseños para contestar preguntas de tratamiento de intervención de estrategias de prevención y también en ciertas ocasiones para conocer el impacto que pueda tener la aplicación de una técnica diagnóstica. El resto de literatura científica lo que hace es observar el impacto de determinados aspectos sobre los resultados de salud de los pacientes o de la población. Son los denominados estudios observacionales. Los estudios observacionales cuando tengan un grupo de comparación serán estudios analíticos que dependiendo de la dirección de la observación tendrán un nombre un diseño u otro. Veamos básicamente imaginen un estudio en el cual comparemos el efecto sobre la salud de el hecho de que los niños estudien en escuelas próximas a antenas de telefonía móvil. Para hacer eso podríamos comparar los resultados de salud de niños que acuden a escuelas próximas a estas antenas de telefonía móvil y compararlo con los resultados de salud de otros niños que acudan a escuelas que estén alejados de estas antenas. Si nosotros comprobamos estos resultados de salud de manera prospectiva o sea comparamos evaluamos la exposición hasta los resultados de salud tendremos un estudio de cohortes. Los estudios de cohortes una de sus principales limitaciones es que son dificultosos de realizar por sus costes por lo que supone seguir a grandes cantidades de pacientes durante mucho tiempo. Una alternativa son los estudios de casos y controles en los que se identifica una serie de pacientes que tengan un resultado de salud o un problema de salud y se compara con un grupo de pacientes que no tiene este problema de salud y se revisan sus historiales médicos para ver cuáles son cuáles pueden ser los determinantes de estos problemas de salud. Cuando la exposición y el desenlace de salud es simultánea tenemos estudios longitudinales y finalmente el resto de estudios que no tienen un grupo de comparación serían estudios descriptivos. Piensen por ejemplo en series de casos o en estudios meramente descriptivos basados en encuestas a la población en la que a partir de observar lo que pasa en un grupo de población o un grupo de pacientes podemos describir unos determinados resultados en salud. Pues bien, cada uno de estos estudios nos servirá para contestar diferentes preguntas. decíamos que las preguntas de tratamiento el mejor diseño de estudio es el de los estudios experimentales y en cambio el resto de estudios se contestarán con estudios observacionales idealmente estudios de cortes o casos y controles. Aquí no aparece un diseño de estudio muy interesante por sus características que es el de la revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas nos ayudan a conocer el conocimiento disponible para una determinada pregunta clínica de manera que unos investigadores para una pregunta clínica han recopilado toda la literatura científica disponible la han evaluado críticamente y nos presentan un resumen actualizado y crítico del conocimiento científico disponible sobre ese tema. Por lo tanto tendrá un gran valor poder identificar revisiones sistemáticas. Para estructurar un poco la pregunta con la que habíamos empezado podríamos proponer este esquema y proponer esta pregunta. ¿Qué intervenciones mejoran el acceso a la vacunación de los niños residentes en países de bajos ingresos? Una vez tengamos identificados tanto la pregunta clínica como estos componentes podremos hacer una serie de consideraciones clave sobre la búsqueda de literatura. La primera es bien evidente y supongo que la compartirán conmigo. Estamos ante un momento en el que la sobreabundancia de información es tal que uno en ocasiones no sabe muy bien dónde buscar la información, cómo mantenerse actualizado o en definitiva qué hacer para contestar a sus preguntas. TSL y Opelpoeta tienen una reflexión muy interesante que está reflejada aquí en la diapositiva sobre todo en cuanto a su segunda pregunta dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información y creo que estamos en un estado actual en el que esto es bastante cierto. En ocasiones tenemos tanta información y tanta información simultánea que no podemos acceder al conocimiento o al menos asimilarlo. Por lo tanto sería interesante que los recursos de información que consultáramos pudieran cumplir estos criterios que estoy intentando destacar en la diapositiva. Cualquier recurso de información que utilicemos debería combinar estas tres variables. Nos debería proporcionar resultados relevantes para nuestra pregunta y resultados válidos para contestarla pero esto con el mínimo esfuerzo posible. Seguramente para contestar esta especie de fórmula se ha propuesto esta pirámide para clasificar los diferentes recursos de información que tenemos disponibles en la red. De esta manera tenemos esta serie de recursos organizados de manera que a medida que fuéramos escalando por la pirámide pudiéramos acceder a estudios más fiables y más relevantes en el menor tiempo posible. En la base claro está están los estudios originales las bases de datos de estudios originales por ejemplo un PAMED en el que uno consulta la base de datos y encuentra miles de resultados y tiene que hacer lo que sea para controlar los resultados de su búsqueda. Hay recursos sin embargo que lo que hacen es identificar estudios relevantes para una determinada especialidad médica y lo resumen críticamente para que la asimilación de la información la identificación de esta información y la actualización en esta información sea más rápida. es lo que denominamos revistas secundarias o en inglés evidence-based journals. Estos tipos de revistas como por ejemplo la experiencia electrónica española de evidencias en pediatría recopilan los estudios más relevantes en esta especialidad y lo resumen críticamente para ofrecer a los especialistas en esta especialidad resúmenes bien actuales y críticos de lo que actualmente se está publicando. Tienen más utilidad sin embargo las revisiones sistemáticas por las razones que comentaba al principio. Las revisiones sistemáticas nos permiten a través de su lectura el hecho de conocer si determinadas intervenciones tienen un efecto beneficioso o no para un problema de salud, si determinada técnica diagnóstica tiene un mejor rendimiento que otra o cualquier otra cuestión que se pueda recoger en una revisión sistemática. En este sentido las revisiones sistemáticas hacen una revisión exhaustiva de la literatura para identificar cualquier estudio que pueda contestar a los objetivos de la revisión con la finalidad de hacer una lectura crítica de estos estudios y presentarnos un resumen crítico del conocimiento disponible sobre el efecto de la intervención que se está evaluando o el rendimiento de la prueba diagnóstica que se está evaluando. Si vamos un poco más más arriba en la pirámide nos encontraremos con recursos de información que lo que hacen es resumir críticamente revisiones sistemáticas. O sea, serían resúmenes de resúmenes. Por lo tanto, el manejo de esta información sería mucho más eficiente dado que alguien está haciendo un resumen estructurado por nosotros de revisiones sistemáticas que a su vez ya recogían toda la información disponible en la literatura científica. Muy cerca de la cúspide de la pirámide nos encontramos con las guías de práctica clínica basadas en la evidencia que son recursos que uno utilizaría a pie de cama o para tomar decisiones directas en salud. Las guías de práctica clínica nos ofrecen recomendaciones sobre lo que debemos o no debemos hacer en la práctica clínica en la práctica asistencial o en la toma de decisiones. Finalmente en la cúspide de la pirámide tenemos a los sistemas informatizados de decisión clínica o aquellos mitabuscadores que nos integran la búsqueda en el resto de recursos. Antes les he comentado que veríamos nueve o diez recursos de información que vamos a distribuir en los diferentes peldaños de esta pirámide. Sin embargo antes de ir a los recursos de información debemos hablar de cuáles son los requisitos básicos para realizar una búsqueda de literatura. Deberíamos tener claras tres cosas a la hora de hacer una búsqueda que son tres cosas que en ocasiones aplicamos de una forma natural casi por sentido común cuando usamos un buscador como Google. Estoy convencido que todos ustedes habrán buscado información en Google y habrán estructurado su pregunta a medida que han encontrado más resultados o menos resultados. Pongan por caso que yo este fin de semana quiero ir a Londres seguramente accederé a Google y pondré vuelos a Londres. En cambio si quiero ir por navidades a Londres seguramente restringiré mi búsqueda añadiendo un término a esta búsqueda de vuelos a Londres y le incluiré o bien las fechas de interés o bien el término navidades. Esto no responde a otra cosa que a un esfuerzo de deslosar mi pregunta identificando aquellos factores que hemos visto anteriormente. Por lo tanto cuando nosotros queramos plantear una pregunta para llevarlo a una base de datos haremos el esfuerzo de desglosar esta pregunta para identificar estos componentes de la pregunta. El hecho de desglosar estos componentes de la pregunta inmediatamente nos va a dar las partes de la pregunta en la que vamos a focalizar nuestra búsqueda. Para ello deberemos definir los términos principales de la búsqueda. Veremos cómo deberemos decidir si buscar nuestros términos en lenguaje natural el lenguaje natural no es nada más que el lenguaje que nosotros hacemos para consultar Google o el lenguaje controlado el lenguaje controlado no es nada más que lo que conocemos como términos mesh términos descriptores o términos tesauros. En definitiva un lenguaje que nos va a permitir identificar aquellos estudios temáticamente en la base de datos. Cualquier referencia que está en una base de datos bibliográfica tendrá una serie de etiquetas una serie de descriptores que nos permitirán identificarlos temáticamente. Pero también deberemos decidir dónde buscar nuestros términos de búsqueda para focalizar nuestra búsqueda. Nosotros podemos buscar los términos en todo el texto podemos buscar nuestros términos en el resumen del artículo o podemos buscar de una forma muy focalizada una forma muy estratégica nuestros términos de búsqueda en el título de los artículos. Usar lenguaje natural o lenguaje controlado y hacer una búsqueda en todo el texto solamente en el resumen o solamente en el título tiene unas implicaciones claras en los resultados que nosotros obtengamos de nuestras búsquedas y por lo tanto tendremos que decidir cómo hacer nuestras búsquedas para encontrar el mejor resultado posible. También es cierto que tendremos que tener en cuenta que para combinar nuestros términos de búsqueda en las diferentes series de datos deberemos usar lo que denominamos operadores boleanos en definitiva unos conectores entre los términos que nos permitirán guiar mejor nuestra búsqueda. Yendo por pasos en el primer paso que les proponía ya habíamos antes que nuestra pregunta e interés se podía enfocar de esta manera teníamos un tipo de población que eran niños en países de bajos ingresos una intervención que eran aquellas estrategias que nos permitían mejorar el acceso de esta población a la vacunación que en este caso sería el desenlace de interés. Yo les sugiero que para empezar a hacer sus búsquedas siempre se centren en escoger dos componentes de la pregunta. Normalmente sus búsquedas se podrán hacer de una forma más eficiente si se centran en buscar términos relacionados con su población de interés o términos relacionados con la intervención de interés. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a definir nuestros términos principales de búsqueda. Si bien de la búsqueda podíamos derivar el hecho de identificar los términos básicos siempre deberemos definir una serie de sinónimos para enriquecer nuestra búsqueda. En este sentido por ejemplo relacionado con el desenlace de interés de la pregunta que habíamos planteado tenemos que estar convencidos que no en todos los artículos que puedan ser de nuestro interés nos vamos a referir a las vacunas con el término vaccination. Habrá artículos que se van a referir a este aspecto hablando de inmunización. Lo mismo tendremos que tener en cuenta para nuestra intervención. Sí que podremos hablar de acceso pero también deberíamos tener en cuenta que habrá estudios en los que hablaremos de coverage cobertura o fíjense en estos dos términos que son muy similares acceso o accesibilidad pero en cualquier caso nos permitirá la aplicación de estos términos el acceso a estudios que hayan usado esta misma expresión relacionados con nuestra intervención de interés de estas diferentes maneras. Si se fijan en este mensaje de aquí es un tema importante a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras preguntas. Si nosotros en las bases de datos añadimos un asterisco generalmente lo que vamos a permitir a las bases de datos va a ser lo siguiente vamos a permitir el hecho de buscar la raíz de un término y los posibles términos que tengan esta misma raíz pero sean similares por lo tanto si yo en la base de datos escribiera access con este asterisco voy a buscar de una vez todos aquellos términos relacionados a esto se le llama hacer un truncamiento del término y es una cosa es un mensaje válido para la mayoría de bases de datos. Muy bien no solo tenemos que definir los términos de búsqueda que nos interesen sino que también vamos a tener que decidir dónde buscar estos términos en la pantalla están viendo un abstract cualquiera de PubMed ¿de acuerdo? en la base de datos ahora veremos un ejemplo podemos decidir buscar los términos en diferentes sitios además diferentes sitios dependiendo de si buscamos las referencias por lenguaje natural o por lenguaje controlado si buscamos un término por lenguaje controlado estaremos utilizando los términos mesh que ven aquí en el pie de la diapositiva y será una manera de identificar aquellos estudios que nos interesan de manera temática fíjense por ejemplo en este ejemplo en el cual hay un descriptor relacionado con la inmunización esto quiere decir que si nosotros buscamos la base de datos con este descriptor vamos a identificar a todos los estudios relacionados con la inmunización ¿de acuerdo? por lo tanto esto sería una búsqueda temática una búsqueda muy estratégica ciertamente finalmente si buscamos las referencias por lenguaje natural o de una forma similar a como hacemos en el resto de bases de datos podemos decidir buscar los términos en diferentes sitios básicamente yo les aconsejaría que buscaran los términos de interés en el título o en el abstract de las referencias dado que estoy convencido que si a ustedes les interesa leer un estudio científico los términos que les van a interesar van a estar o bien en el título del artículo o van a estar en el texto del artículo pues bien cuando hagamos en las bases de datos una búsqueda y la hagamos por lenguaje natural vamos a poder buscar estos términos en el título o en el abstract me gustaría dedicar ahora un par de minutos a empezar a navegar por las bases de datos para darles un ejemplo de lo que implica buscar los términos en un lugar o en otro ¿de acuerdo? pero antes recuerden que teníamos un tercer paso que era el que nos obligaba a relacionar los términos para hacer las búsquedas de una manera adecuada comentábamos que para hacer estas búsquedas debíamos aplicar operadores boleanos básicamente tenemos a nuestra disponibilidad dos operadores boleanos el operador por y el operador and ambos operadores los podremos utilizar dependiendo de el resultado que nosotros deseemos imagínense que quieren hacer una búsqueda de dos términos similares para alguno de los componentes de la pregunta por ejemplo aquí teníamos dos términos que podríamos relacionar con la intervención de interés aquellas intervenciones para mejorar el acceso a la vacunación si yo considero que el término coverage y el término access o accessibility son similares deberá conectarlos con un OR dado a que si en este gráfico ambos conjuntos de referencias fueran similares con un OR lo que conseguiría es identificar como ven en la figura ambos conjuntos de referencias ¿de acuerdo? en cambio imagínense que yo considero que para hacer la búsqueda quiero relacionar dos términos relacionados con diferentes componentes de la pregunta por ejemplo coverage relacionado con la intervención y vacuna relacionado con el outcome de interés ¿de acuerdo? en este sentido a mí lo que me interesaría es identificar las referencias que se encuentran en la intersección de estos dos grupos de referencias las referencias relacionadas con la intervención de interés y las referencias relacionadas con el desenlace de interés pues bien para conseguir los resultados relacionados con esta intersección solamente debería aplicar entre los dos términos un AN por lo tanto el mensaje clave aquí sería el de usar un OR a la hora de relacionar términos que estén relacionados y usar un AN cuando queramos relacionar diferentes componentes de la pregunta muy bien ¿qué recursos podemos utilizar para hacer nuestras búsquedas? vamos a empezar por dos bases de datos de estudios originales las más conocidas PAMET por el hecho de ser actualmente la base de datos más amplia de literatura científica y LILAX porque nos proporciona literatura relevante para Latinoamérica y el Caribe ¿de acuerdo? ahora si pueden esperar un momento voy a intentar hacerles una demostración en PAMET ¿de acuerdo? espero que estén viendo todos en la pantalla la interfiz de PAMET en la cual simplemente les voy a mostrar cómo realizar una búsqueda en esta base de datos con el siguiente objetivo primero voy a mostrarles la implicación que puede tener el hecho de restringir la búsqueda a diferentes campos y después les voy a mostrar cómo optimizar su búsqueda ¿de acuerdo? por un lado comentábamos que podíamos buscar los descriptores correspondientes a nuestros términos de interés para realizar una búsqueda de literatura para hacer eso deberíamos acceder a la base de datos Mesh y comprobar si por ejemplo el término vacunación tiene un equivalente en este caso vemos que efectivamente vaccination tiene un correspondiente en un término descriptor lo único que tendríamos que hacer es clicar este término añadirlo a la caja de búsqueda clicando en este botón y finalmente ejecutando la búsqueda en Padme los 52.000 resultados que estamos obteniendo son las referencias que están utilizadas en esta base de datos con este descriptor fíjense en un detalle que es la diferencia que supone buscar los resultados temáticamente o sea con un descriptor o buscarlos simplemente por lenguaje natural comparamos 52.000 resultados con 106.000 ¿de acuerdo? la búsqueda con un descriptor siempre nos va a dar unos resultados más restringidos y más enfocados a la hora de contestar nuestras preguntas ahora bien usando este término sin ningún tipo de acotación nosotros lo que estamos haciendo es buscar este término en cualquier sitio de la base de datos que tenga texto antes les comentaba que una forma un tanto más eficaz y eficiente de buscar los términos es buscándolos en el título o el abstract una forma de hacer esto sería añadiendo esta etiqueta a los términos entre corchetes escribir tiap esto quiere decir que yo quiero buscar este término en el título o en el abstract fíjense cómo vamos a pasar de 100.000 resultados a 78.000 es una mejora ostentosa de los resultados de búsqueda que evidentemente mejoraríamos mucho si buscáramos el término solamente en el título pasamos a tener 33.000 resultados pamet dispone en esta función de opciones avanzadas de un tutorial en el que pueden observar el historial de búsqueda y en el que podemos mostrar el impacto que tiene buscar los términos de una manera u otra de este modo yo casi les sugeriría que siempre al menos usen o consulten si la base de datos dispone de un descriptor que puedan que puedan escribir sus términos de búsqueda o que como mínimo hagan una búsqueda de sus términos restringida al título o al abstract comentábamos también que este término podíamos truncarlo añadiendo un asterisco al final de una raíz si nosotros hacemos esto nos podemos fijar en que estaríamos consiguiendo muchos más resultados que cuando buscábamos una forma exacta de un término esto quiere decir porque aquí encontraremos vaccine vaccine vaccination o cualquier otro sinónimo del término ¿de acuerdo? vamos a ver soy consciente de que estamos ya habiendo pasado el tiempo pero me interesa más que podamos completar el paseo por estas bases de datos que estamos mirando ¿de acuerdo? si la moderadora del taller no tiene ningún inconveniente ni los asistentes tienen inconveniente podríamos alargar un poco más y después habilitar estos 15 minutos para preguntas ¿de acuerdo? muy bien si volvemos a la página principal de la base de datos podemos ver cómo mantear una búsqueda siguiendo los criterios que hemos comentado anteriormente vamos a ver teníamos básicamente dos términos relacionados con la intervención relacionados con el acceso a las vacunas que como comentábamos podíamos buscar en el título ya abstract y también decíamos que definíamos algún sinónimo que nos permitiera hacer más rica nuestra búsqueda vamos a hacer por ejemplo esta búsqueda donde estoy buscando los sinónimos o posibles derivaciones del término access en el título y el abstract y cobertura en el título ¿de acuerdo? esto por lo que se refiere a intervención también definíamos que el outcome interés para esta búsqueda se relacionaba con los términos vaccine truncado buscado en el título por ejemplo o inmunización inmunization ¿de acuerdo? también buscado en el título fíjense como aquí he aplicado un or entre estos términos por ser términos similares y los he cerrado entre paréntesis porque este corresponde a un componente de la pregunta y este corresponde a otro componente de la pregunta para relacionar ambos debería aplicar este conector este operador booleano que recuerden nos servía para relacionar diferentes componentes de la pregunta si ejecutamos esta búsqueda vamos a encontrar un número determinado de estudios pero teniendo en cuenta que hemos usado términos relacionados con ambos componentes de la pregunta en teoría estas referencias podrían ser un primer paso para contestar nuestra pregunta de todos modos aquí vemos que seguimos teniendo un volumen de literatura excesivo para realizar una respuesta rápida a nuestra pregunta podríamos hacer dos cosas por ejemplo podríamos restringir esta búsqueda de este término que hacíamos en el título y abstract solamente al título si se fijan el número de estudios se ha restringido de manera muy ostentosa pero yo les propongo otra alternativa que es que utilicen esta opción de aquí que nos ofrece PubMed que es una opción que nos permitirá seleccionar el tipo de estudio que creamos más adecuado para contestar nuestra pregunta por lo tanto yo lo que les sugeriría es que apliquemos a esta búsqueda un filtro de revisiones sistemáticas para intentar identificar un documento que nos ofrezca la información más actual más fiable disponible para contestar a nuestra pregunta fíjense cómo hemos cortado radicalmente el número de estudios tenemos 65 posibles referencias a revisiones sistemáticas y estoy convencido que en estas referencias encontraríamos alguna revisión actual que conteste a nuestras preguntas por ejemplo fíjense cómo esta cuarta referencia se refiere a aspectos sobre inequidad sobre la vacunación en niños en la India casa perfectamente prácticamente con nuestra pregunta ¿de acuerdo? si restringiéramos como les comentaba antes nuestra búsqueda un poco más buscando todos los términos en el título veríamos como ahora ya solo tenemos 15 referencias y tenemos una referencia muy actual que es una revisión sistemática Cochrane que contesta exactamente nuestra pregunta por lo tanto en un número en un tiempo bastante limitado hemos conseguido una referencia un estudio que pueda contestar nuestra pregunta de una forma un tanto eficiente pero esto solo responde a una cosa hemos estructurado nuestra pregunta hemos definido nuestros términos teniendo claros a qué componente de la pregunta pertenece hemos decidido dónde los buscábamos en qué situación los buscábamos y finalmente los hemos conectado de manera adecuada los or para los términos relacionados y el an cuando hemos querido relacionar ambos componentes de la pregunta evidentemente cuando he tenido unos resultados demasiado altos he usado el filtro de revisiones sistemáticas que me ofrece PubMed tenemos otra base de datos de estudios originales que es LILAX como comentaba LILAX la ventaja que nos ofrece es que contiene literatura relevante para Latinoamérica y el Caribe y la lógica de búsqueda sería exactamente la misma que en PubMed con un añadido LILAX contiene literatura en inglés español y portugués y por lo tanto nuestras búsquedas deberán combinar términos relacionados con un or en todos los idiomas de este modo si yo quisiera hacer una búsqueda sobre vacunas en LILAX debería escribir una cosa similar a lo que sigue fíjense que aquí en esta base de datos en lugar del asterisco estoy utilizando el símbolo de dólar para hacer el truncamiento ¿de acuerdo? pero en cualquier caso estoy combinando un término en español un término en portugués y un término en inglés con el conector or esta pestaña de aquí me permitirá decidir si busco los términos en todos sitios solamente en el título o en el resumen y por defecto me va a aparecer LILAX como la base de datos a buscar si yo ejecuto la búsqueda me van a ofrecer una serie de resultados para los cuales también puedo cribar el tipo de estudio del que dispongo ¿de acuerdo? en este caso podría consultar las siete revisiones sistemáticas que están indizadas en esta base de datos relacionadas con la vacunación por lo tanto LILAX la usaríamos con el mismo criterio de búsqueda con una estrategia de búsqueda que siguiera los aspectos que hemos discutido pero teniendo en cuenta que será bueno que usemos términos en los tres idiomas que tienen literatura indizada en esta base de datos vamos un poco más para arriba en la pirámide para mostrarles la que sería la principal base de datos de revisiones sistemáticas de la que disponemos es de Cochrane Library de la que después comentaremos que tenemos acceso a esta base de datos con sus revisiones traducidas al español pero esto sería la interfisie en inglés en esta base de datos fíjense como por defecto este buscador ya sencillo nos permite buscar las referencias en el título en el abstract o en las palabras clave disculpen y aquí simplemente deberíamos añadir nuestros términos de búsqueda por ejemplo inmuni perdón les voy a hacer otra propuesta mucho más guiada claro está pero fíjense que lo que estoy haciendo aquí es relacionar con unan dos componentes de la pregunta si nosotros ejecutamos esta búsqueda esto nos ofrece una serie de resultados de acuerdo entre las que se encuentran esta revisión sistemática que ya veíamos indizada en PANMED de todas maneras fíjense como los resultados en PANMED y en final eran miles cuando aquí solamente tendríamos dos resultados en esta base de datos tres resultados adicionales en esta base de datos que indica otras revisiones sistemáticas ¿de acuerdo? por ejemplo fíjense en esta referencia que pese a ser un poco más desactualizada contestaría a nuestra pregunta y fíjense del mismo modo como aquí se está usando el término vaccination cuando yo estaba usando otro término esto solamente responde al hecho de que yo he buscado mis términos tanto en el título el resumen o los descriptores de la base de datos ¿de acuerdo? solamente comentarles que ustedes pueden consultar el contenido ahora disculpen pero es que he perdido la vista de mi presentación un segundo ya está tienen la posibilidad de consultar sus las revisiones Cochrane en español en la biblioteca Cochrane Plus que sería la web que ven aquí bibliotecacochrane.com o en el entorno latinoamericano en la biblioteca virtual de salud de la OPS Virene en estas bases de datos tendrían acceso libre al texto de las revisiones traducidas al español ¿de acuerdo? por lo tanto las revisiones sistemáticas tenían el mérito o la ventaja de ofrecer unos resúmenes estructurados de la evidencia científica proporcionándonos un resumen fiable sobre el conocimiento científico sobre el tema de la revision ahora bien comentábamos hay recursos que lo que hacen es hacernos un resumen de este resumen en este sentido disponemos de una base de datos que se denomina VER producida por el Center of Reviews and Dissemination de la Universidad Británica de York Este recurso es muy apreciable de hecho ustedes lo encontrarán integrado en The Cochrane Library si recuerdan antes cuando he realizado una búsqueda de revisiones sistemáticas en The Cochrane Library había un apartado denominado Other Reviews si ustedes clican en Other Reviews lo que estarán haciendo de hecho es acceder a VER pero algo que me interesa es mostrarles perdón un segundo quisiera mostrarles aunque no se ve demasiado bien voy a intentar solucionar esto en un segundo disculpen comentaba que VER contiene revisiones sistemáticas comentadas críticamente ¿de acuerdo? ¿qué quiero decir con esto? vamos a ver ahora es de esperar que ustedes sí que puedan estar viendo esta página web si nosotros vamos a buscar la base de datos voy a realizar la misma búsqueda o una búsqueda en este caso un poco más sofisticada para nuestra pregunta básicamente lo que vamos a ver aquí van a ser referencias relacionadas con revisiones sistemáticas o informes de evaluación de tecnologías ¿de acuerdo? en este sentido nosotros vamos a ver aquí un listado de referencias son muchos son 470 pero fíjense que cada una de las referencias tiene un descriptor que nos habla de la base de datos de la que dispone básicamente les comento que si tiene esta denominación NHSD corresponde a informes económicos a evaluaciones económicas si tuviera como descriptor HTA serían informes de evaluación de tecnologías y finalmente DER es la base de datos que nos interesaba a nosotros ahora porque incluye revisiones sistemáticas ¿de acuerdo? pueden ustedes clasificar la información clicando encima de database de la misma forma pueden ordenar las diferentes columnas alfabéticamente la ventaja o una de las ventajas de DER es que no nos ofrece simplemente referencias de bases perdón de revisiones sistemáticas sino que lo que nos ofrece es un resumen en este caso no sería el caso perdón nos ofrece un resumen estructurado de las revisiones sistemáticas además este resumen en ocasiones es un resumen crítico con esto quiero decir que la mayoría la mayoría de revisiones sistemáticas cindizadas en esta base de datos van a tener una estructura que nos permita leer la información de una forma mucho más cómoda y al final vamos a tener un comentario crítico que nos destaque las ventajas o posibles limitaciones metodológicas de esta revisión por lo tanto la lectura de esta ficha sería mucho más mucho más cómoda y eficiente que la lectura de la revisión sistemática entera por continuar brevemente y subir un poco más en la pirámide les quiero comentar los dos principales repositorios de información que indican guías de práctica clínica estos son el Clearing House de la Agencia Americana de Calidad que encontrarán en esta página web y la página web del grupo de investigación Guía Salud el repositorio Clearing House de la Agencia Americana de Calidad contiene un amplio número de guías de práctica clínica a partir de un buscador muy sencillo ¿de acuerdo? Si les parece podemos hacer una consulta rápida a la base de datos como podrán apreciar en la pantalla el Clearing House ofrece un buscador sencillo en el que buscar nuestras guías yo les sugiero que cuando busquen guías de práctica clínica simplemente busquen las guías incluyendo un solo término de búsqueda relacionando con el problema de salud o el tema de salud de interés en este caso vaccination o buscaríamos un término relacionado con migraña asma etcétera dado que si la guía tiene una calidad aceptable en su título va a tener reflejado el principal tema de salud que aborde ¿de acuerdo? por lo tanto en este buscador introducimos nuestro término de búsqueda y esto nos daría acceso a referencias de guías de práctica clínica fíjense por ejemplo una con un carácter más general o una con un enfoque mucho más concreto ¿de acuerdo? pero en cualquier caso es una muy buena manera de buscar guías de práctica clínica lo que les proporciona este recurso de información son fichas descriptivas de cada una de estas guías de práctica clínica de modo que en la primera parte en la parte de scope ustedes podrían decidir si es la guía que responde más a sus necesidades porque recoge los problemas de salud que se abordan la especialidad clínica a las que va dirigida la guía qué tipo de preguntas contesta la guía por ejemplo está dirigida a la prevención imagínense que ustedes estuvieran buscando una guía que tuviera recomendaciones sobre el diagnóstico de cualquier enfermedad podrían venir aquí para seleccionar la guía que contuviera en este apartado de diagnosis también nos describe este apartado de scope los objetivos de la guía cuál es la población a la que va dirigida y también nos describe la metodología con la que se ha desarrollado la guía evidentemente hay un apartado en el que se recogen las principales recomendaciones de la guía y finalmente en la parte baja de esta ficha encontraremos un apartado de disponibilidad de la guía que normalmente nos da un acceso directo a el texto completo de esta guía en español si buscan guías en español tiene la base de datos de guía salud guía salud es un grupo de investigación español que tiene como objetivo recopilar las mejores o las guías de práctica clínica más válidas para el sistema nacional de salud español a la vez que tiene el encargo de nuestro ministerio de sanidad de coordinar un programa de desarrollo de guías en cualquier caso para consultar las guías disponibles en guía salud simplemente deberían clicar en esta primera opción del menú de inicio en el catálogo de guías si bien voy a ampliar un poco el display de la página si bien ustedes aquí tienen un buscador sencillísimo en el que realizar sus búsquedas fíjense que de manera inmediata tienen también un árbol en el que todas las guías indicadas en este recurso de información están clasificadas dependiendo de la especialidad a la que van dirigidas y teniendo en cuenta que no son demasiadas las que hay en cada apartado es mucho más sencillo explorar este recurso dando un vistazo a las diferentes carpetas en lugar que haciendo búsquedas de este modo puede ser más sencillo el hecho de identificar estudios perdón guías de práctica clínica en este recurso de información estamos muy próximos al final al menos al final de este paseo que nos hemos dado por los principales recursos de información y quisiera acabar mostrando tres recursos de información muy valiosos a la hora de hacer búsquedas principalmente cuando ustedes lo que quieran priorizar sea la rapidez en la identificación de la información es lo que denominamos metabuscadores los metabuscadores no son nada más que recursos de información que lo que hacen es centralizar desde un único punto de búsqueda la búsqueda en los diferentes recursos de información que hemos visto hasta el momento les voy a mostrar tres dos con un enfoque más clínico y otro más dirigido a personas que tienen la función de realizar decisiones en salud desde una perspectiva de servicios y políticas en salud ¿de acuerdo? la primera es conocidísima es seguramente alguna vez habrán oído hablar de este recurso es TripDatabase TripDatabase como comentaba es un buscador es un metabuscador fíjense que en su logo ya refleja esta pirámide que veíamos en un principio en el que podemos hacer una búsqueda simple que si bien nos va a ofrecer muchos resultados estoy intentando conseguir un tamaño de la de la pantalla que sea interpretable por todos si bien decía tiene muchos resultados la ventaja de este recurso es que nos va a clasificar la información dependiendo del tipo de estudio que tengamos de esta manera yo podría activar rápidamente de estos nueve mil estudios aquellos que sean revisiones sistemáticas o aquellos que sean guías de práctica clínica pero yo les sugiero que den un vistazo a los cinco primeros resultados para comprobar que efectivamente el segundo resultado ya es esta revisión Cochrane que estamos viendo desde un principio que tiene relación directa con la pregunta que acostumbra que estábamos intentando contestar ¿de acuerdo? por lo tanto 3DataBase lo que nos permite son dos cosas la primera es integrar diferentes recursos de información fiables para nuestras búsquedas y en segundo lugar nos permite clasificar la información de manera que por ejemplo yo podría tener un vistazo rápido de cuáles son las guías válidas en el Reino Unido ¿de acuerdo? estas 250 guías para tener recomendaciones sobre en este caso inmunización en niños ¿de acuerdo? por lo tanto la navegación en este recurso es mucho más práctica y sencilla que en otros recursos de información donde hay que trabajar mucho más las búsquedas fíjense como aquí he utilizado simplemente dos términos en el improbable caso que ustedes no encontraran nada en este recurso el el motor de búsqueda siempre va a lanzar una búsqueda en Medline y fíjense que por ejemplo podrían dar un vistazo a revisiones sistemáticas indizadas en Medline desde hace aproximadamente medio año existe la iniciativa de unos compañeros chilenos de epistemónicos epistemónicos tiene una filosofía similar a la base de datos a la oriental buscador que acabamos de ver en el sentido que intenta integrar en un mismo punto de búsqueda la mejor información disponible para la toma de decisiones en salud identificando revisiones sistemáticas o la principal literatura para realizar decisiones en salud con la ventaja de que es una plataforma multilingüe ¿de acuerdo? uno podría realizar la búsqueda que veníamos realizando obtener unos resultados disculpen porque he escrito mal los términos entiendan con lo que acaba de pasar que epistemónicos es un es un recurso de información todavía nuevo y por ejemplo una función como la de autocompletado de los términos todavía no está disponible pero estoy seguro que en un futuro esto que me acaba de pasar no me hubiera pasado porque hubiera tenido una sugerencia de escribir bien el término ahora sí que debería poder identificar no todavía no porque sigo escribiendo mal el término ahora espero que mis capacidades se hayan adaptado a la herramienta sí señor fíjense lo que hemos obtenido aquí hemos obtenido una serie de resultados pero fíjense que como en el en el recurso que acabábamos de ver hemos obtenido una información que se nos clasifica dependiendo de si son estudios primarios originales o son revisiones sistemáticas yo podría activar rápidamente la información recuperando las revisiones sistemáticas y fíjense cómo vuelve a aparecer esta revisión sistemática que contesta nuestra pregunta que vamos viendo desde un principio la ventaja de este recurso es la posibilidad de buscar en diferentes fuentes de información de una vez y esta clasificación de la información pero es que además tiene otra ventaja en este sentido que verán rápidamente todas las referencias que consulten en epistemólicos podrán ser traducidas a un solo clic al español si se fijan hemos obtenido una traducción al español inmediata y también me gustaría que se fijaran en esta parte derecha de la pantalla en la cual tienen esta figura en la que nos está hablando de que hay seis revisiones sistemáticas que por alguna razón u otra se podrían relacionar con esta revisión o en cualquier caso hay seis estudios primarios que se relacionan con esta revisión si fuéramos a los estudios primarios tenemos los estudios incluidos en esta revisión traducidos al español o al menos traducidos sus resúmenes y su título fíjense también que cuando yo consulto un estudio primario en esta figura me aparece en cuántas revisiones sistemáticas o revisiones globales de la literatura puede estar incluida esta referencia por lo tanto epistemónicos es un muy buen recurso a la hora de obtener información fiable de una manera rápida con la posibilidad de tener traducciones al español y con la posibilidad de rastrear si la literatura está mapeada en otras referencias que nos puedan permitir leer la literatura de una manera más rápida hay un último recurso que quisiera compartir con ustedes que es una especie de metabuscador más dirigido a las políticas en salud ¿de acuerdo? producido por la universidad de McMaster denominado Health System Evidence es un sistema que requiere de registro registro gratuido por otro lado y que ahora podrán ver cómo permite buscar la información de una forma sencilla tienen un buscador sencillo o una búsqueda más avanzada en el que podrían hacer una búsqueda más estructurada el objetivo de este recurso es el ofrecer una serie de documentos clasificándolos dependiendo de su origen o del tipo de información que estamos recopilando por ejemplo vemos aquí que de 18 estudios identificados estos resultados corresponden a 10 revisiones sistemáticas de la literatura y a 8 evaluaciones sistemáticas fíjense que este recurso incluye policies brief descripciones de sistemas sanitarios etcétera con el objetivo de apoyar las mejores decisiones en políticas sanitarias o en decisiones relacionadas con sistemas sanitarios ¿cómo podríamos consultar la información? pongan por caso que queremos consultar las revisiones sistemáticas simplemente deberíamos clicar encima de cada una de las casillas y nos aparecería esta tabla que voy a intentar ajustar a la imagen para que vean lo que podemos ver simplemente nos habla nos define el tipo de estudio que tenemos qué tipo de pregunta está contestando qué tipo de tema trata relacionado con los sistemas de salud el título de la referencia fíjense que aquí aparece esta revisión que hemos estado viendo cuándo se realizó la búsqueda para esta revisión una cosa muy relevante que es que nos realiza una clasificación según la cual la calidad que pueda tener esta revisión con la herramienta Amstler fíjense que todas las revisiones están rateadas están clasificadas con esta escala nos habla de los países en los que se han desarrollado los estudios incluidos en la revisión y nos ofrece links a los textos o otros formatos de la revisión es muy muy valioso esta función de aquí de la creación de un sumario de un resumen de una página de esta revisión principalmente porque nos va a dar un resumen más que estructurado de la información contenida en esta revisión y nos va a permitir acceder tanto a diferentes enlaces como su enlace original de Cochrane Library el enlace a los resúmenes en términos sencillos de esta revisión o fíjense que aquí nos permitiría acceder al enlace de la database of reviews of effects o sea DER que era esta fuente de información que comentábamos antes perdón aquí esta fuente de información que comentábamos anteriormente que nos ofrece un resumen estructurado de esta revisión por lo tanto y para acabar la propuesta para hacer búsquedas se fundamentaría en lo que hemos venido comentando en un principio primero formularíamos una pregunta de manera estructurada para intentar identificar los diferentes componentes de la pregunta realizaríamos aquellas consideraciones clave relacionadas con la búsqueda de la literatura esto es identificar los principales componentes de la pregunta para derivar los términos decidir en qué forma y dónde buscar los términos esto quiere decir si usar descriptores o buscar lenguaje natural para nuestros términos o buscar los términos solamente en el título o en el título y abstract etcétera y finalmente escoger el recurso de información más apropiado para nuestras búsquedas en este sentido yo les propondría que siempre tengan en cuenta esta pirámide a la hora a la hora de decidir cuál es el recurso que les es más conveniente esto dependerá en gran medida de los requisitos de su búsqueda con esto quiere decir si ustedes tienen poco tiempo para responder a sus preguntas seguramente podrán buscar en un multabuscador como los que hemos visto para intentar acceder a una guía de práctica clínica a un policy brief o a una revisión sistemática que conteste a su pregunta si ustedes no encuentran estos metabuscadores les sugeriría que vayan o bien a las fuentes de guías de práctica clínica o a las dos fuentes de revisiones sistemáticas que hemos visto si tienen la mala suerte de no encontrar literatura en estas tres fuentes de información entonces sí que deberían ir a una fuente de estudios originales en otro escenario si ustedes tienen que hacer una búsqueda más detallada más exhaustiva de la literatura ya sea para escribir la justificación de un proyecto de investigación o para elaborar un informe más detallado sobre la situación de intervención sí que tendrían que empezar sus búsquedas en una fuente de estudios originales pero sin duda considero que hemos visto una serie de indicaciones que les permitirá estructurar un poco mejor sus búsquedas hasta aquí estaría comentado todo lo que tenía intención de comentar en este taller me han pasado una serie de preguntas son cuatro o cinco preguntas que voy a intentar solucionar de acuerdo estas preguntas han sido enviadas a la a la coordinadora de la sesión a Marusia y seguramente las habrá seleccionado en un riguroso orden de petición la primera que estoy viendo se refiere a cómo encajar en la estructura pico una pregunta de diagnóstico comentaba que cualquier pregunta es adaptable a este formato de acuerdo lo que quizá no he comentado pero es relevante es que nuestras preguntas no siempre tienen por qué contener los cuatro componentes de la pregunta como mínimo sí que he comentado el hecho de que por ejemplo un aspecto como el de la comparación de interés no siempre va a estar presente en nuestras preguntas pero más adelante en la presentación sí que veíamos una pregunta de diagnóstico en la que podríamos identificar los diferentes componentes de la pregunta en este sentido teníamos una estrategia de diagnóstica en este caso un un score una escala ¿de acuerdo? para una población de interés que pretendía identificar se me ha desactivado un problema de salud concreto ¿de acuerdo? cualquier pregunta de diagnóstico puede estructurarse para identificar estos componentes es más teniendo en cuenta que la mayoría de estudios de rendimiento diagnóstico siempre comparan la técnica de la cual se pretende conocer su rendimiento diagnóstico con un valor de referencia con un valor estándar con un gobe estándar en las preguntas de diagnóstico en ocasiones incluiríamos el componente de comparación ¿de acuerdo? en este caso no está incluido pero perfectamente hubiéramos podido preguntarnos si un determinado instrumento tiene un mejor rendimiento que la escala ahora no me parece que es la escala de Dimurgo para la el diagnóstico de la depresión posparto ¿de acuerdo? en este sentido las preguntas de diagnóstico también son aplicables a este formato PICO ¿de acuerdo? a nivel práctico también es necesario tener en cuenta que el sistema PICO no debe encorsetar nuestra forma de pensar simplemente es una propuesta para pensar de una manera más estructurada y poder llegar a una estructuración similar a la que se proponía aquí para intentar identificar los puntos claves que van a determinar nuestras búsquedas ¿de acuerdo? pero sí que es bueno realizar el ejercicio de identificar en las diferentes preguntas los diferentes componentes que la componen ¿de acuerdo? Estoy repasando las preguntas que han llegado para ver cuáles quedan por contestar hay una relacionada con el hecho de si podía dar ejemplos de metabuscadores supongo que esta pregunta ha quedado contestada cuando he mostrado estos tres metabuscadores el database epistamonicos y el health system evidence ya han podido ver su funcionamiento evidentemente por el tiempo que teníamos hoy no hemos podido profundizar en ninguna de las herramientas pero también es necesario comentar que la mayoría de herramientas disponen de tutoriales y de consejos para la búsqueda que facilitan mucho su uso hay una pregunta relacionada con la accesibilidad a la literatura que no era para nada el objeto de este taller relacionada que muchas veces uno identifica literatura y no puede acceder al texto completo de los artículos eso no es una limitación de cómo hagamos la búsqueda o cuáles sean nuestras habilidades para buscar sino que tiene más que ver con la disponibilidad que tengamos nosotros de literatura científica por las suscripciones que tenga la biblioteca de nuestro hospital o tengamos acuerdos con alguna biblioteca por lo tanto esto no sería tanto una limitación de nuestras habilidades de búsqueda sino que sería más una barrera a la hora de acceder a la información yo sí que es cierto que he intentado mostrar una serie de recursos que permitan acceder al máximo de información posible además intentando en ocasiones superar la barrera idiomática de inglés al español como como ejemplo la posibilidad de consultar la traducción de las revisiones sistemáticas Cochrane en el portal de salud o en la biblioteca Cochrane y del mismo modo hemos visto que en epistemónicos podíamos traducir rápidamente y de manera sencilla al menos el abstract el resumen de los estudios que identificábamos seguramente seguramente he creado cierta confusión al hablar de los truncamientos porque me están preguntando cuándo usar el signo dólar y cuándo usar el asterisco el mensaje es el siguiente generalmente todas las bases de datos usarán el asterisco para truncar con la excepción de la superficie de LILAX que usa el signo dólar ¿de acuerdo? por lo tanto podrán usar el asterisco en cualquier base de datos o en la excepción de LILAX deberán buscar perdón deberán truncar sus términos con el signo dólar insisto en el hecho de que la mayoría de recursos que he mostrado contienen una serie de consejos para la búsqueda o tutoriales en los que estos aspectos se aclaran ¿de acuerdo? tengo otra pregunta aquí relacionada con el tramo de la pirámide me preguntan en qué sitio de la pirámide situaríamos a las guías NICE o las task force las situaríamos en esta fase de perdón de sumarios en este peldaño casi último de la pirámide las guías de práctica clínica son un resumen recogen toda la literatura científica disponible y elaboran recomendaciones a partir de la utilidad y la fiabilidad de esta literatura de modo que nos ofrecen recomendaciones para hacer o no hacer determinados procedimientos clínicos o implantar no implantar determinadas intervenciones de salud pública dependiendo de los resultados que se han mostrado en la literatura de la disponibilidad de las tecnologías del balance entre beneficios y riesgos de estas intervenciones pero en cualquier caso las guías de práctica clínica se situarían en una parte bastante alta de la literatura porque ya no son estudios que tengamos que evaluar en cuanto a sus posibles fuentes de sesgo y ya no son resúmenes de estos estudios sino que lo que nos ofrecen las guías de práctica clínica directamente son indicaciones recomendaciones sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer a la hora de tomar decisiones el resto de preguntas recibidas se relacionan más con el hecho de si existen bases de datos dirigidas más a especialidades o a temas mucho más concretos todas estas bases de datos adicionales las situaríamos en esta base de la pirámide en la que encontrábamos estos estudios originales ¿de acuerdo? pero realmente por el enfoque y por los objetivos que tenía el taller que era explicar de manera global y sobre todo en 45 minutos que se han acabado dilatando considerablemente se debían destacar las principales fuentes de información sí que es verdad que existen recursos de información más específicos para diferentes especialidades pero hay dos consideraciones a realizar normalmente pueden ser recursos para los cuales haya que estar suscritos para acceder a ellos y yo he intentado mostrar recursos de acceso libre y por otro por otro lado el razonamiento de búsqueda es exactamente igual que el que he intentado defender en este taller o sea primero deberíamos formular nuestra pregunta de manera estructurada identificar los términos de búsqueda adecuados decidir en qué parte de las referencias buscarlas y si añadir a nuestras búsquedas descriptores y finalmente combinar los diferentes términos con los operadores boleanos adecuados ¿de acuerdo? por lo tanto estas otras bases de datos sí que pueden ser de utilidad para según que disciplinas pero el modo de usarlas sería exactamente la misma por ejemplo enfermería dispone de una base de datos bastante específica que se llama CINAL en ciencias sociales disponemos de diferentes bases de datos como la Easy Web of Knowledge o ERIC relacionada con literatura enfocada hacia la educación en salud etcétera ¿de acuerdo? había aquí una había aquí una pregunta con metabuscadores relacionados con áreas no médicas como las tecnologías de la información la verdad es que no existe ninguna base de datos como tal que incluya literatura sobre estos temas más allá de que pueda existir algún repositorio en el que esté listado un listado de nuevas tecnologías pero el mensaje que me gustaría dejar claro es el hecho de que todas las bases de datos las vamos a poder identificar en esta pirámide y todas las bases de datos las vamos a poder utilizar con el razonamiento de búsqueda que he intentado plantear ¿de acuerdo? Evidentemente siempre que se habla de bases de datos aparece la pregunta sobre qué pasa con BASE con el BASE no pasa nada más que el hecho de que está situado en la base de la pirámide es una base de datos de estudios originales como MEDLINE hemos visto el acceso de MEDLINE mediante en BASE el gran problema de en BASE es que es un recurso de información a la que solamente se puede acceder por suscripción y tiene un altísimo coste es verdad que es requisito en las revisiones sistemáticas de la literatura realizar una búsqueda en en BASE pero realmente tendrían que ponerse en contacto con algún bibliotecario conocido o un especialista de la información para que les diera apoyo a realizar búsquedas en BASE pero de veras que me gustaría aclarar que cualquier base de datos en la que puedan pensar podrían llegarla a clasificar en esta pirámide seguramente la mayoría de ellas en la base en aquellas bases de datos de estudios originales pero insisto en el hecho de que el razonamiento de búsqueda siempre podrán adaptarlo a este ABC que pretendía presentarles en el día de hoy ¿de acuerdo? por lo tanto solamente me queda agradecerles su paciencia por estos minutos decirles que ha sido un placer estar con ustedes y espero que en el futuro podamos continuar compartiendo inquietudes y compartiendo experiencias muchísimas gracias por su atención Iván muchas gracias de nombre de todos los presentes que todavía están presentes en la sala ya que como tú comentaste se ha delatado más del tiempo previsto pero espero que esto nos ha dado posibilidad de mayor aprovechamiento de este taller y utilidad más adelante invitaremos a los escritos de este taller para que presencien el resto de la serie donde temas que hoy fueron de algún modo mencionados o comentados serán más desarrollados por ejemplo el tema de grade y de metaanálisis etc muchas gracias por el gran interés que fue demostrado por parte de los asistentes también por su paciencia y quería confirmar que la grabación de la sesión de hoy será enviada a lo largo de la semana siguiente más probable a los finales de la semana siguiente ya que es necesario pasar un proceso de edición de la grabación conjuntamente con el PDF de la presentación más una vez muchas gracias adiós hasta el siguiente encuentro virtual ahora les pediré que cada uno abandone la sala a través del menú archivo o file salir o exit dentro de cinco minutos esperaré que la sala quede vacía si no yo empezaré a remover los participantes gracias y hasta la próxima no Gracias.